Calma se sucia con la vida, por eso no creo que sean justos Odio y odio a personas que se burlan de mi físico Sin tener un punto, sin superar que de 24 horas Sufrir cada minuto Pero no lo sentirás, hermano, también Tiene sus trunfos Pero bueno, te olvido con todos los brazos portados, ti Realmente, si En realidad Estás lucro Por eso no escucho estos temas, si No, el calero todavía está muy... A ver este... Agresión y cajo Primera base Esa base, la conces La del cuchara La del cuchillo Yo soy hasta la polla No me olvidas de que vas el santo Tengo fantasías con tu cráneo a roto Lo que llegaría a correr Me subió el santo Me hicieron el suco y ahora no hay trato Si el tiempo te ha cambiado Me alegro por ti Eso no va a ser que te alejes de mí Te lo creo que soy Tú me hiciste así Tú ni te has que el prólogo Yo confondo el fin Estás en mis manos Malditos desgraciados Tiro brazos más raros Decapitados Mis tierras por todos lados Sangre en mis manos Ya la vida estuvo en las uñas Por demasiado Los tierros muertos Otortugados Una vez hacerse me han jamizado Sigo el indígena equivocado Y ahora vuestro propio horror Está condenado Escribo lo que siento Aquí no he cantado Si escuchara esto Los tendría acojonados Vuestro juego va a acabar Tanto temprano Aunque la ignorancia Va a tener desocupados Lo gustaba, lo gustaba La forma de encontrarte Maricón Voy a hierro No me detiene Ni Dios Esta no te salva Arma ni religión Solo encarnación Del karma Que nunca existió Para la secuestra Lina recta Sin recodo Yo no me equivoco Loco Lo analizo todo Un terreno negro Pero una mente de oro No puedo asombrarle frente A gotas superior Escóndete al cabrón Búscale salvación Voy a dar contigo Aunque te cambies de nación Cuando me propongo algo Lo hago con tesor No hablo de vuelta atrás Como la decisión Lejos eso es para listarte turno Yo sí contribuyo Al desarrollo del mundo Si matas un puerco Como tú se salvan miles Un estado digno Subvencionaría fusiles Así no se valora El buen trabajo Las calmas Arrancan del guajo No es pacto Chupa sangre Con ajo Estaca el corazón Agresión Y tajo No me mierda Ahora no me vengas Debajo Tengo una puta Paciencia Números rojos Voy a hacer tu postura Pura y ocio No olvido ni perdono Ni negocio No olvido ni perdono Ni negocio Estaca el corazón Agresión Y tajo No olvido ni perdono Ni negocio Estaca el corazón Agresión Y tajo ¿Voy entendí que me la hacen sentir lo mismo? La misma emoción Me la hacen sentir lo todo Tarao Están muy de la mente Muy, 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 muy Muy, muy, muy No, no, no No, no, no Vos no puedo creer que me va a sentir la misma emoción Tarao Están sacados O sea, llevarme Una frase Están sacadísimo Que onda Vos no tienen tema Vos no tienen Solo Vos no llevaba Maldrá como cien Boludo De otros Estás loca